El Instituto Nacional de Estadística muestra que la tasa de suicidios en los menores de 30 años es superior en el archipiélago que en la media del país. En Canarias, en 2021, se produjeron casi un fallecimiento por cada 100.000 habitantes en la población menor de 15 años. Estos datos han generado cierta alarma social en Canarias. El director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno Regional, la SCAN, José Montelongo, anunció ayer que debido a este aumento de suicidios se ha organizado un curso para profesionales de la sanidad y de los centros sociosanitarios de Lanzarote. Es evidente que formar a nuestros profesionales, a los que tienen que recibir a estas personas que pueden tener algún tipo de problema mental, es necesario que se haga y por parte de la escuela. Recalcó que este curso ha despertado mucho interés. El viernes se cerraban las plazas de inscripciones en el Cabildo y el salón tiene un aforo de 360 personas, pues teníamos 360 personas inscritas para estas primeras jornadas. Por otro lado, Montelongo habló del convenio que ha firmado con la Universidad a distancia de Lanzarote. Firmamos un convenio de colaboración porque, bueno, ya lo hicimos con la Universidad de La Laguna hace dos semanas. Tenemos pendiente firmarlo con la Universidad de Las Palmas, posiblemente la próxima semana, pero teníamos entre medias el de la Universidad a distancia, la UNED. Estos convenios persiguen que la colaboración entre ambas instituciones, entre la SCAN y la UNED, pues mejore en cuanto al intercambio de información para el tema de los cursos, los ponentes también. Por otro lado, además, el que fuera alcalde del PSOE hoy en Coalición Canaria, José Montelongo defendió la necesidad de que se saque el plan supletorio de Recife para que se libere suelo en favor de los intereses generales de la ciudad.